Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio Turquía porque el Gran Premio Turquía vuelve al calendario ya que la Fórmula 1 le encontró un lugar a final de este año 2021 y bueno, como sabemos el Istanbul Park finalmente tendrá su evento dentro del calendario de la temporada 2021 y bueno, esto debido obviamente a la cancelación unas semanas atrás del Gran Premio de Singapur y con esto también se acaban los rumores sobre un posible Gran Premio doble en Estados Unidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Gran Premio Turquía de Fórmula 1 ha vuelto a aparecer como salvavidas para salvar parcialmente un mermado calendario de la temporada anterior 2020 fruto de las varias cancelaciones sucedidas por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Bueno, el regreso del Istanbul Park fue aplaudido tanto por los fanáticos como por los mismos pilotos con el recuerdo de un trazado bastante técnico y con curvas que ponían a prueba la valentía de los mismos corredores. El promotor lanzó una ambiciosa campaña que rezaba el ticket más barato del mundo con precios de derribo que garantizaban un lleno en las graderías que más tarde se tuvo que cancelar al subir la incidencia en los contagios. Bueno, después de dejar un gran sabor de boca, Turquía intentó regresar para este año 2021, pero Liberty Media ya tenía el calendario comprometido. No obstante, quedó el compromiso con el promotor del evento de quedar como posible sustituto y así fue. El Gran Premio de Turquía regresaba como sustituto del cancelado Gran Premio de Canadá y tuvo que celebrarse por la fecha de hoy en día. Pero no pudo ser una decisión gubernamental incluyendo a Turquía en una lista de países para evitar por motivos de la actual pandemia volvió inviable celebrar este evento. El pisar este país significaba tener que cumplir fuertes y largos protocolos al regresar al Reino Unido, algo que la Fórmula 1 no podía asumir. Sin embargo, Liberty Media se comprometió con Turquía a tenerlos en cuenta por futuros cambios y cuando dejase de estar en la famosa lista roja del gobierno de Reino Unido. Y así fue, la cancelación del Gran Premio Singapur habría una nueva oportunidad al evento turco que pudieron aprovechar. El Gran Premio de Turquía en su versión 2021 Fórmula 1 tendrá finalmente lugar en el próximo día 3 de octubre, ya en la recta final de la presente temporada. Y bueno, esto es lo que dijo el actual CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, cuyas declaraciones son estas. Estamos encantados de volver a Turquía al circuito Intercity Istanbul Park. Esperamos volver a ver otra carrera fantástica en una de las mejores pistas del mundo. Queremos agradecer a la administración del Intercity Istanbul Park y al señor Bural Aak por sus esfuerzos personales para que este evento ocurra. Hemos demostrado que podemos seguir adaptándonos, ya hay un gran interés en nuestro deporte y la esperanza en muchos lugares de tener un gran premio. Hemos tenido muy buenas conversaciones con todos los demás promotores desde principios de año y seguimos trabajando de cerca con ellos durante este periodo. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.